El señor Modesto Castillo es el abogado del profesor John Kelly, que está detenido en un caso donde falleció la menor Esmeralda Richer. Sí, buenos días. Bueno, ustedes saben más las informaciones más rápido que yo, porque ahora me la acaban de informar, ya ustedes la saben. Sí, ciertamente mañana tenemos una cámara de gérsel con otra de las menores, con la que faltaba, que no se había llevado la cámara de gérsel. Hace mañana a partir de las 9 de la mañana, que estaremos representando dignamente a nuestros defendidos, como siempre lo hemos hecho, con seriedad. Y tirando para adelante para defender la honestidad y la inocencia del imputado. ¿Cómo es posible que se espere tanto tiempo para interrogar a una persona que tiene tanto tiempo detenido en un caso? No, lo que pasa es que él tiene un año de medida de cohesión. ¿Me saca la mano? Sí, sí, sí. ¿Y ese año hay que esperarnos? Eso es el proceso, hay que esperar el proceso y no podemos adelantarnos al proceso. Sí. En un principio se habló de tres menores, se habló de cuatro menores, ahora que faltaba otra menor. ¿Cómo es eso? Son cinco menores y dos adultos. Son cinco adolescentes y dos adultos. ¿Qué que me están esperando ahí? ¿Y por qué se dijo primero que eran tres, luego que eran cuatro, eran que son cinco adolescentes? Son cinco adolescentes y tres y dos adultos. O sea, eran siete personas a partir de las 9 de la mañana. Te dejo que me están esperando. Muchas gracias. Siempre. Gracias. 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 Gracias.